...del arte al que le tenemos acostumbrados también a nuestros televidentes. Generalmente suelemos traer cantantes solistas, grupos incluso. Y hoy queremos ahondar un poco más en lo que tiene que ver con la danza. Exactamente, cómo trabajan las academias de danza a los desafíos a los cuales se enfrentan. Pero por supuesto, ese desafío que les llena de orgullo de poder enseñar a los chiquititos este arte que es tan bello. La profesora Sandra Saldívar, ¿cómo está? Muy buen día para todos. Estoy muy feliz de estar acá, muy agradecida con la producción. Y estamos aquí para representar al arte de la danza con la Academia Pasiones Espacio de Arte. Que este año cumple siete años de vida institucional y celebramos este domingo 13 de noviembre en el Teatro Municipal de Asunción. Va a empezar nuestro evento a las 19 horas, así que quiero aprovechar este espacio para invitar al público en general a que vaya al Teatro Municipal de Asunción a ver todo nuestro trabajo de este año 2022. Y bueno, estamos muy felices de estar aquí con toda la gran familia de pasiones. ¿De dónde son, profe? ¿Dónde está la Academia? La Academia, gracias a Dios, tiene su sede central en San Lorenzo y su sucursal en Lambare. Estamos en dos ciudades del país, a Dios gracias. Tenemos un equipo de padres maravilloso a quienes quiero agradecerles por el apoyo que nos brindan también creyendo en el arte para sus hijos. Y bueno, realmente estamos celebrando siete años de mucho sacrificio, mucho trabajo. Un rubro que quizás en este país todavía tiene muchos años por los cuales luchar, ¿verdad? Pero son los niños, son nuestras futuras profes también las que nos alientan a seguir con este emprendimiento y con esta institución. Profesora, contanos un poquitito así, pero de refilón, ¿qué es lo que vamos a tener hoy con tus alumnitos? Porque vinieron muchos, yo inclusive le doy a un Michael Jackson por acá. Sí, bueno, en primer lugar les voy a presentar a mis arrieritos. Nosotros tenemos un nombre especial para cada grupo. Nuestros varoncitos se llaman los arrieritos de pasiones, que son tres hombres de valor, que son súper disciplinados, hermosos y talentosos. También van a estar hoy nuestras semillitas, que son niñas de entre tres a seis añitos. Son las semillitas de amor que le decimos de pasiones. Y bueno, también nuestras apasionadas, nosotros, todo tiene la palabra pasión, porque para nosotros la danza es una pasión realmente. Vivimos, respiramos danza. Y las apasionaditas tienen desde los siete años hasta los, a ver, tenemos hasta 25, 24 años. Ya son profesionales, algunas ya están terminando la carrera de 12 años. Así que estamos orgullosísimos de poder estar en este programa. Bueno, y profe, tenemos de hecho un material para ver un poquito también lo que es este avance, porque ahora van a ver en el material, pero enseguida lo vamos a ver en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!